Más de una treintena de colegios profesionales, entre ellos el de enfermería, han estado presentes en esta mesa redonda celebrada en la sede de la Universidad de Alicante y que ha tenido por objetivo informar sobre el anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales. La Unión Profesional de Alicante ha advertido del grave riesgo que supondría para los profesionales que la ley pudiera salir adelante, tanto por implicar la desaparición en la práctica de la mitad de los colegios como por el alto intervencionismo que supondría para el resto. Son malas para el ciudadano y que tampoco consiguen lo que en definitiva dicen que pretende la ley y es dotar de una mejora económica a nuestra sociedad. La ley se ha estado gestando desde hace tres años, pero es ahora, justo en verano, cuando el gobierno pretende volver a impulsarla, un gesto que se interpreta de forma negativa por los representantes de los colegiados. En todas estas medidas se concluyen a traición, porque siempre nos vemos abocados a que se aprueba el anterior texto, era el 2 de agosto, ahora estamos a finales de julio, se están prorrogando determinadas normas y estamos también pendientes de que entre en el Consejo de Ministros. Durante la mesa redonda también se ha destacado la unidad de los diferentes colegios y ello pese a las distinciones que la ley realiza entre profesiones. Aunque se dice que pretende salvar a determinados colegios, como por ejemplo los del área sanitaria y el área jurídica, y deja en muy mal lugar a los otros colegios sin colegiación, lo que está claro es que todos perdemos. Desde el Consejo de Enfermería, que también ha estado presente en el acto a través de su presidente, José Antonio Ávila, se ha mostrado la disposición a coordinarse con el resto de colegios profesionales para plantear alternativas urgentes a la nueva ley.